Hola de nueva cuenta a todos, mi nombre es Mario Ruiz y el día de hoy vamos a empezar con esta serie de videos relacionados a la creación de reportes en Jasper Para ello vamos a utilizar el Tipco Jasper Soft Studio Que el Tipco Jasper Soft Studio es similar a para quienes hayan utilizado el iReport Design, es lo mismo Nada más que tiene más características, es más similar a lo que es Eclipse, el editor Eclipse De código de desarrollo en Eclipse, tiene más funcionalidades y se generan los reportes muy parecidos a como se genera en un proyecto en Java Bueno vamos a proceder a la descarga, buscamos en el navegador Jasper Soft Community, entramos a la página Esta es la página, como pueden darse cuenta tenemos varios productos de Jasper Soft Estos productos de Jasper Soft cuentan con una versión de la comunidad y una versión comercial Vamos a donde dice Jasper Soft Studio Y bueno aquí nada más iría a darle descargar Importante que nos va a pedir que nos registremos, para ello necesitamos una cuenta Es gratuito Pero la vamos a necesitar entrar Ok Entonces le doy lock Entonces como nos comentaba tenemos una versión de la comunidad y tenemos una versión empresarial Vamos a descargar la versión de la comunidad Doy aquí Es el Jasper Soft Studio Vamos a dar descargar Y bueno ya aquí nos encontramos con las distintas versiones a descargar Por ejemplo ya aquí nada más es cuestión de buscar el de Por ejemplo este que es el .exe para Windows O también tenemos para Linux, Debian y otras versiones Sería el de 64 que es este de aquí Nada más sería darle clic para que se empiece a descargar Nos manda Soft Forge Y aquí esperamos a que comience la descarga Ok Bueno pues yo la voy a cancelar Porque yo ya lo tengo en mi escritorio Correcto Entonces aquí nada más sería cuestión de abrirlo Comenzar el instalador y darle siguiente, siguiente, siguiente A sustentar las condiciones Dale a instalar y dar este, siguiente y siguiente Ahorita voy a cancelar esta instalación Aquí ya lo tengo abierto, instalado perdón Y vamos a abrirlo para que vean cuál es el entorno Posteriormente de que termina la instalación Pues nada más es cuestión de abrirlo Esperamos a que se abra Y ya lo podríamos comenzar a utilizar Y bien pues esta parte que tenemos aquí Pues ya este es el editor, ¿no? Como tal Para comenzar a trabajar Pues vamos a generar una conexión hacia la base de datos Para ello tenemos que instalar previamente nuestra base de datos En este caso yo ya tengo la Oracle Express Edition instalada Les recuerdo que tengo varios videos donde podemos ver cómo se hace la instalación Y bueno también encontrarás mucha información en internet de cómo generar la instalación Vamos a crear el source Ay perdón, aquí no es Es aquí En Repositor Explorer En Adaptadores Y aquí sí Vamos a darle aquí Crear nuevo adaptador Correcto Este vamos a instalar conexión a la base de datos Damos siguiente Vamos a ponerle Oracle Seleccionamos el driver Que en este caso es el del Oracle Aquí está También es importante mencionar que vas a necesitar a descargar O puede que ya lo tengas el OJDBC El número que quieras El 6, 7, 8, 14, 16 Este lo puedes descargar de internet igual libremente O si no es que ya lo tienes Lo agarramos Aquí en esta sesión de driver classpad Lo tenemos que agregar Y regresamos aquí a las configuraciones Aquí vamos a poner el nombre, el host Donde se encuentra nuestra base Que en este caso está instalado con las configuraciones por defecto 1521 el puerto El nombre de la base de datos por defecto de la Express Edition es XE Como recordarán tenemos esquemas de ejemplo en la base de datos Y yo por ejemplo tengo desbloqueado el de HR Que es el de recursos humanos Y pues obviamente tengo desbloqueado el usuario de HR Con contraseña HR Tú la puedes escoger cuando lo estás desbloqueando Le damos finalizar Antes de darle finalizar Lo voy a abrir otra vez Hay que darle este botón de aquí que se llama test Ahí dice conexión exitosa Falta decirles Nada más le di dos clics aquí Y se abrió Vamos a darle finalizar Con esto ya tenemos una conexión hacia la base de datos Ok Entonces vamos ahora sí A crear un nuevo proyecto Por eso nos vamos al proyecto explorador Como pueden ver se parece mucho el entorno a lo que es este Eclipse El ID de Eclipse Entonces vamos a crear nuevo Proyecto En proyecto es en Jasper Podemos crear varios tipos de proyectos Hasta Java podemos crear Vamos a poner este de Jasper Repulse Project Vamos a ponerle curso Jasper Vamos a darle Finalizar Aquí como podemos ver Podemos cargar también librerías Como se podría hacer con un Con un proyecto de Java Entonces aquí vamos a agarrarle Y vamos a decirle nuevo Y vamos a ponerle Jasper Reports Vamos a agarrar uno de tipo carta Vamos a dar siguiente Aquí si te das cuenta Nos va a decir que va a estar adentro De nuestro proyecto El código fuente de un reporte en Jasper Es un JTXML Y entonces vamos a renombrarlo Le damos siguiente Aquí nos está diciendo Que conexión de base de datos Vamos a utilizar Vamos a decirle Que la que acabamos de crear Que es la de Oracle Empieza a leer Aquí si te das cuenta Empieza a leer Todo el esquema que tenemos Con el usuario que nos conectamos Las tablas que tiene Por ejemplo aquí me aparece Current Que es el actual usuario Donde estoy Y le puedo desplegar Las tablas que actualmente tiene Y aquí en esta sección De acá es donde podemos Hacer el query El query Que va a traer los datos Que vamos a poner En el reporte Ahorita vamos a hacer Un ejemplo to me Porque hay que Enseñarles el entorno Vamos a darle todo Front dual Ok entonces le damos así Aquí se lo damos Front dual Le damos siguiente Aquí vamos a organizar Los campos que está Extrayendo el query Y los vamos a mandar Entonces vamos a decirle Que todos Que nada más es uno En este caso Decimos siguiente E igual Agrupaciones Que si lo queremos Por agrupar De todos los campos Que se está extrayendo En próximos videos Vamos a ver Quares más avanzados Ahorita nada más Es el ejemplo Para que vean Todo el entorno Vamos siguiente Ya nos dice Que ha finalizado Correctamente Esperamos a que se genere Y ahí está Tenemos este Nuestra hoja Espacio de trabajo Que es nuestra hoja Del reporte Completamente en blanco Bien Pues voy a empezar A Mostrarles Lo que es Las Diferentes partes Del entorno Este video Lo voy a dejar hasta aquí Para no hacerlo muy largo Y en el próximo video Vamos a ver Cuáles son las partes De este entorno Del Jaspersoft Studio Les